Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. En La Habana siempre me han dicho que interceder por mí e interesarse por mi situación, el régimen cubano lo vería como una injerencia. Piden fe de vida para joven plantado en prisión de Holguín. Quiero fe de vida de mi hijo William Manuel Leivas Pupo. Hoy hace varios días que se encuentra plantado en la prisión de Holguín. Basta ya, exige este jueves en su perfil de Facebook y de él si es Pupo. En su publicación Pupo, añade que su hijo prefiere la muerte antes de cumplir la sanción de 18 años de privación de libertad que le impuso la Fiscalía por el delito contra la seguridad del Estado de sedición. Madres de manifestantes del 11 de julio se unen en otra jornada de cacerolazos. La iniciativa se ha repetido durante varios días en toda la isla cuando el reloj marca las 8 p.m. y en momentos en que decenas de jóvenes están siendo llevados a juicio sin garantías del debido proceso, según han denunciado. Seguridad del Estado amenaza a Saily González con procesarlas y sigue denunciando. La joven había recibido una citación, según la cual debía presentarse en la estación de policías. Horas después, afirmó que ya había salido de la estación, donde le advirtieron de los delitos por los que me pueden procesar si insisto en seguir denunciando. Según la instructora, mis denuncias las entienden como incitación a delinquir, difamación, desacato y alteración del orden, subrayó González. Justicia 11 de julio convoca a difundir fotos de presos políticos junto a magistrados del Tribunal Supremo Popular. No podemos seguir permitiendo el silencio y la inmovilidad ante graves violaciones de derechos humanos que se cometen hoy en nuestro país. Pedimos una vez más. Solidaridad sostuvo la organización. Además, activistas residentes en Barcelona pidieron a la cubana María Teresa de Luxemburgo, gran duquesa consorte en ese país, para que interceda por los presos políticos del 11 de julio. Abogamos por un gesto para dignificar los derechos humanos en Cuba, haciendo un frente común para la salida de prisión de todas estas personas. Y así ayudar a sanear tantas heridas, se lee en la carta que enviaron a la monarca nacida en Cuba. ONU pide al régimen que esclarezca desapariciones tras el 11 de julio. El comité dio como fecha límite el 7 de febrero y calificó de urgente el envío de esta información. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió a La Habana el número de personas presuntamente desaparecidas, en el contexto de las manifestaciones y el número de quejas presentadas a las autoridades al respecto, en el documento divulgado por la organización. También exigió el número de personas localizadas, las acciones llevadas a cabo por el Estado para dar con su paradero y las medidas adoptadas por las autoridades competentes para investigar estos casos y castigar a los responsables. Inician campaña para que la UE medie como observador internacional ante situación de los presos políticos en Cuba. Miembros de la sociedad civil piden que la Unión Europea entre a las cárceles cubanas y revise la situación de salud de decenas de presos políticos, especialmente los del 11 de julio.